4 y 13 de la tarde, agentes del INPE incautaron más de 30 celulares en megaoperativo a nivel nacional. Más de 1.350 agentes participaron del tercer megaoperativo en 68 establecimientos penitenciarios como parte de la política Cárceles Seguras del INPE. Como resultado, hallaron 31 celulares, 12 baterías de celular, 13 cargadores de celular, 2 memorias también, 10 chips, 16 audífonos, entre otros. El presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Javier Yaque Moya, lideró este megaoperativo. Escuchemos. Nuestro mensaje a los internos que poseen objetos prohibidos es que se abstengan de repetir otros la misma conducta. Vamos a actuar, los vamos a trasladar de penales. Eso implica alejarlos de sus familiares. Pero si incurren en esta conducta, pues los llevaremos lejos. Y por eso invocamos a que se orienten por el tratamiento, trabajo y estudio, es la única alternativa.